Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol sobre todo, también de balonmano. Y lo vamos a hacer como siempre con Rafael Sedano en un día, en un viernes, en el que hay mucho que analizar la semana, aunque ha sido tranquila para el Córdoba Club de Fútbol, pues ha dejado diferentes noticias que las vamos a analizar. Todo cordobesista estará informado de ellas, pero nosotros en nuestro análisis semanal les vamos a ahondar y vamos a hablar de todo lo que sucede a las peñas, todo lo que es lo que sucede a lecciones del Córdoba, el partido ante el nazi, radiografía del partido, mucho de lo que es hablar en este espacio de una hora de duración. Pónganse las botas de tacos porque nos metemos de lleno en el césped del terreno de juego Rafael, muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Y una semana que cronológicamente hablando vamos a ir informando, analizando Diferentes hechos acaecidos durante la semana Primero, recordamos el partido del próximo domingo a las 6 de la tarde en el Nou Estadi Partido que se puede considerar como una final De ganar es un paso importante el que da el Córdoba Hombre, de ganar salimos de la UBI Nos metemos en planta Ojalá ganáramos porque realmente pienso que es importantísimo Porque de perder nos subirían Y nos meterían abajo otra vez Sobre todo después de ganar el último partido en casa Nos jugamos el próximo domingo a las 6 de la tarde ante el Nasti Luego dos partidos consecutivos en casa Así que importante este tramo de competición para el equipo blanquiverde Ya saben lo sucedido en la última semana Ese divorcio entre el club y diferentes colectivos cordobesistas Y por fin los colectivos cordobesistas que estaban digregados, estaban dispersos Y que en el último año, año y medio, pues no estaban muy unidos Pues el pasado, bueno, en el día de ayer, jueves En el Círculo de la Amistad, a las 8 de la tarde Se reunieron, se dieron cita Hablaron, consensuaron Acercaron posturas Y se ha creado una plataforma Una plataforma con el nombre CCF Somos nosotros Este es el comunicado que han mandado esta misma mañana Y la plataforma esta mañana manda un comunicado En el que apelan a la unión de todo el cordobesismo Y con el pseudónimo de Córdoba Somos todos Pues este tipo de colectivos que están viendo en pantalla Como Agrupación de Peñas Brigada Blanca y Verde Córdoba Manía Incondicionales Minoritarios Y algunas peñas también independientes Y algunas también de la Federación de Peñas Peña cordobesista Cofrá de Frente Penitente Peña cordobesista Espejeña Peña cordobesista La Cava Parque Cruz Conde Sentimiento Blanca y Verde ¿De qué informan? Pues que dicha plataforma Que está abierta para integrar a todo el cordobesismo Y a toda la sociedad cordobesa en general Nace con el objetivo de velar y defender los intereses colectivos del Córdoba Dado el carácter histórico y de patrimonio social Que supone el conjunto Blanca y Verde Para nuestra ciudad y provincia Las próximas semanas se van a dar Las diferentes líneas de actuación Que va a tomar este colectivo Así que pues desde aquí Esperemos que todos vayan Que todos vayan de la mano Que todo sea por el bien del Córdoba Que todos juntos Club, diferentes miembros y colectivos Blanca y Verde Y que todos se unan para sacar al Córdoba Como lo ha dicho el profesor de la UBI ¿Verdad? ¿Qué le parece la medida, Rafael? Hombre, a simple vista me parece bien Pero que yo también soy del Córdoba Soy abonado Si dicen que somos todos del Córdoba Perfecto, fenomenal Plataforma He dicho Córdoba somos todos Córdoba, Club de Fuego Somos nosotros Somos nosotros Habla de las peñas que se van a unir Y que se pueden incluir Incluir a esos gente que no es peñista Somos los peñas y los que no sean peñistas Lo que sea sumar es bueno Y todo el abonado Porque yo y el otro Y el otro que no somos de ninguna peña Pero somos abonados También creo que tenemos El Córdoba somos nosotros también Y el club Que también a lo largo de la semana Pues dio Un paso también hacia las peñas Y hacia el cordobesismo Y hacia los aficionados Quiso fletar O fletó un autobús Para que la afición Tuviese precios económicos Para ir a animar al equipo a Tarragona Pero finalmente El autobús Pues no ha cumplido Con el requisito mínimo Un desplazamiento también Que es bastante largo Allí va a estar la peña Sentimiento blanco y verde Catalana Y tenemos No han confirmado esta misma mañana Que estarán en el campo Estarán animando al equipo Pero el club Pues no ha podido fletar Fletar ese autobús Ya hay uno Para el próximo partido Fuera de casa Ante el Sevilla Atlético Razal y Pedro Ríos Pues animaban al cordobesismo A que los acompañasen Vente con nosotros a Tarragona Contigo somos más fuertes Vente con nosotros a Tarragona Contigo recuperamos la fortaleza Aunque sea desde la distancia Desde Córdoba Seguro que la afición cordobesa Le dará alas No ha podido ser No se ha podido fletar el autobús Pero Rafael Otra medida que el club Pues quiere dar un paso también Igual que las peñas se unen El club quiere dar otro paso Hacia las peñas Hombre El nuevo consejo de administración Con Alejandro González Está haciendo cositas Se está moviendo Ya se está aproximando A la gente Ha puesto a disposición A bajos precios Que no era difícil Lo que había ocurrido En los años últimos Claro era complicado Es que había que cambiar Entonces el tema está En que claro Es que el partido Un domingo Es un problema Domingo de la tarde Que luego la afición Para volver Llegaría el lunes De madrugada Está muy lejos Porque eso está muy lejos Pero bueno La medida Se ve de buen grado Por parte del cordobesismo Y todos Por su lado Todos Están ya poniendo De su parte Y esperamos que pronto Lleguen a un acuerdo Ya que ha dicho el club Que va a seguir fletando Que va a seguir Verás como al Sevilla Atlético Va más gente Todo lo concerniente A la afición Ya está analizado Semana tranquila Trae un triunfo Y es que eso se nota También Rafael En los entrenamientos En el ánimo Hombre Que me lo digan a mí Se nota verdad En el ambiente Que me lo digan a mí Cuando entrenaba Y veníamos de ganar fuera Y la semana era plácida Con risa Alegría en los entrenamientos Todo el mundo Diciendo el domingo Ganamos también Venga vamos Venga A perder 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 A los entrenadores Los recursos tácticos Técnicos Se les acaban No saben ya quién poner No saben qué sistema táctico Emplear No saben Empiezan a mover fichas Empiezan a mover puestos Empiezan a mover posiciones Y entonces Pues todo va mal Todo va mal Entonces Un triunfo es balsámico Y esta semana Ha sido una semana Que por fin El entrenador Ha podido trabajar Y eso Pues se nota Y ha podido trabajar El entrenador Luis Carrión Y esta misma mañana Daba rueda de prensa Y ese ambiente Optimista Aunque ojo También indica que Aunque no se hubiese ganado Él hubiese trabajado igual Esto es lo que decía Carrión Esta misma mañana Cuando ganas Estás más alegre Pero Realmente el partido Que lo ganamos en el 93 Hubiera sido el mismo Bueno o malo Con 0-0 Pasa que Mi valoración debe ser la misma Pero la alegría es diferente Porque consigues tres puntos Después de muchos meses Sin ganar en casa Después de una racha negativa Y sobre todo Viendo un equipo Unido al 100% Dejándolo todo en el campo Hasta el minuto 93 Y un grupo fuerte Que es lo que yo vi en el campo Y sí Contentos por eso Y tratando de saber Lo que dije el otro día Que fueron tres puntos Nada más Y que Lo importante es en Tarragona Seguir Y conseguir otra vez O tratar de ir a por los tres puntos Otra vez Incluso esta misma semana Se ha trabajado bien Como todas Según Luis Carrión Pero siempre el ambiente También lo confirma Es diferente Cuando se gana De hecho Incluso se ha realizado La foto oficial del club Y la propia televisión oficial del club Nos manda este making of Cómo se hizo La foto oficial del club Que ha sido publicada Esta misma semana Y la propia televisión oficial del club 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 Gracias por ver el video. 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 Si gana, sumaría 33. Ojo que solo puede llegar hasta el Zaragoza. Pero poco a poco, ¿verdad? Poquito a poco. Hombre, lo importante es ir ganando partidos. Poquito a poco. Partido a partido. Partido a partido. Esta es la película. No nos fiemos más partidos. Yo me he adelantado un poco hoy al decir Zaragoza y Numancia. Pero lo importante ahora es chupar ahí. Si no ganas, por lo menos empatar. ¿Crees que equipos como el Rayo, que está abajo el Zaragoza, son equipos que están llamados a sacar más puntos en esta segunda vuelta? Pero no los están sacando. Y eso hay que tener cuidado. Porque el Rayo está en un peligro eminente. El Zaragoza igual. El Zaragoza no funciona en la casa. No está funcionando. Es muy parecido al Córdoba. Solamente le funciona a un futbolista que es Ángel, el punta. Pero quitando a Ángel el punta, lo demás no le hace un gol a nadie. Y esto es complicado para el Zaragoza. Rafael, ¿y cuántos puntos? El Córdoba tiene ahora mismo 30. La que se va a disputar ya va a ser la 28. ¿Cuántos puntos crees que hacen falta este año? Como todos los años va a estar más bajo, más alto. Como todos los años en esos 47, 48. Los de abajo están bien de puntos. Otros años han tenido menos puntos los de abajo. Es decir, que los 50 puntos no hay que entre los quite. Como todos los años hay que mirar, hay que llegar a los 50. 50 es que el Cora tiene que sumar 20. 50 pueden ser 49, pueden ser 51. Va a estar en esa línea. Ahí tiene que estar. Pues le hemos preguntado este día de mañana a Luis Carrión sobre la clasificación. ¿Cuántos puntos harán falta para lograrla o en cuántos puntos se quedará la permanencia? ¿Qué le está indicando la tabla clasificatoria este año? Si hay más o menos igualdad que otras temporadas. Se ha hablado mucho de la clasificación esta mañana en la sala de prensa del Arcángel. Y esto es lo que decía Luis Carrión. Porque cada año va cambiando. Siempre se habla de los 50 puntos esos. Pero ¿quién te dice que este año no se hacen menos? Lo que dice la historia es que de cara al final del campeonato los equipos de abajo siempre apretan y siempre ganan puntos. Y eso va a hacer que sea complicado. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, yo ni he mirado lo que hay que hacer de puntos, es ganar en Tarragona o ir a ganar. Tratar de separarnos del Nastic, por ejemplo, que es el rival del domingo. E intentar salir de esta situación en la que el otro día empezamos a salir un poco, sobre todo independientemente del resultado, por la forma que ve a los jugadores dejarse todo. Y esa es la base de todo esto. Ver a un equipo que se deja el alma en cada partido, pues, hará que salgamos de esta situación y es lo que hay que hacer. Yo creo que todo eso nos llevará a estar en una situación más desahogada. En que, quitando los dos o tres que bajan de primera, que tienen más presupuestos, los demás presupuestos están en uno o dos millones, ¿no? Eso en primera no pasa. Es imposible. Entonces, en segunda es todo muy igualado. Puede ganarte cualquiera, puedes ganarla cualquiera. Y eso hace que equipos que han estado en temporadas anteriores en primera o mucho tiempo en primera, pues, se vean en esta situación. Que es lo que pasa también, que normalmente, un poco en general, algunos equipos con menos nombre parten sabiendo que puede ser que estén en una situación equipos con una historia en primera reciente, pues, piensan, bueno, vamos a intentar estar arriba o se hace una idea para estar arriba. Luego la clasificación te van poniendo donde te mereces normalmente, ¿vale? Entonces, claro, es difícil asimilar todo eso. Yo el otro día leí a alguien que dijo, no sé dónde fue, pero leí a alguien que dijo, bueno, para salir de una situación hay que identificarla primero. Y está claro, nosotros hemos hablado de que el equipo al principio de liga, pues, iba a estar, o queríamos que estuviera arriba, objetivo el que estuviera arriba, pero a día de hoy estábamos en descenso la semana pasada y es lo que hay que hacer, identificar la situación, asumirla. Yo mismo he dicho en diciembre que me gustaba el equipo, que podríamos estar, un equipo que puede pelear por estar arriba y luego nos hemos visto abajo. Entonces, hay que salir de esa situación sabiendo dónde estás y con la ayuda de la gente, porque de una situación mala nadie sale, o cuesta mucho salir solo. Entonces, creo que todo eso se está dando últimamente y estoy seguro que nosotros, entrenando como entrenan, yo se lo digo a ellos, es imposible que entrenando como entrenáis esto salga mal. Es el equipo que mejor entrena que he visto yo desde que soy jugador, que yo recuerde con ocho años, el equipo que mejor entrena. Si eso sigue así y luego el domingo tienes eficacia, pues seguramente saldremos de esa situación y veremos las cosas diferentes. Sí, el otro día lo estuve mirando, el Huesca vino aquí, estaba a tres puntos nuestro y ganó tres seguidos o tres y un empate o dos y un empate y parece que está en otra situación. Entonces, bueno, nosotros, yo personalmente me he marcado el objetivo de ir a Tarragona, conseguir tres puntos y luego los dos partidos de casa sacar tres y tres también. Para eso hay que trabajar mucho, hay que pensar en Tarragona. Creo que si ganas partidos de seguido, pues sales de esa situación, te ves en recortas puntos a gente. De hecho, si nosotros somos capaces de ganar el domingo, que vamos a ir con el mayor respeto, pero con la mayor ilusión de conseguir tres puntos, pues le vamos a sacar cuatro puntos al Nastic más el gol a Verás, que es nuestra intención. Luego ya vendrán los dos de casa. Creo que hemos roto con algo difícil, que es lo de no ganar en casa y vemos con otra, hemos abierto un poco la mirada en todo eso, en decir, ostia, pues ahora jugamos en casa y vamos a conseguir puntos. Entonces, hay que empezar por Tarragona, hacer cosas bien. Hemos estudiado al rival, hemos trabajado como hacerle daño, hemos trabajado como no nos hagan daño, que al final es lo que a mí más me gusta y espero que eso se vea el domingo allí. Pues ha hablado mucho de números esta semana Luis Carrión y, como siempre, como todos los viernes, nuestro compañero Juan Antonio de Deporte Cordobés, JuanAntonio Gutiérrez de DeporteCordobés.com, nos da su particular visión de cómo va a afrontar el partido del Córdoba y cuáles van a ser las claves y qué es lo que hay que tener en cuenta para este partido. Así que esta es la videocrónica, la previa 2.0 de Juan Antonio. Muy buena, Rafa, profesor. Bueno, vamos a hacer la previa de lo que sería el partido del domingo en campo del Nasti de Tarragona. Después de la tranquilidad, aunque fuera en el minuto 93, de por fin conseguir una victoria en casa, que no se hacía de septiembre, y conseguir los primeros tres puntos del 2017, ahora solo toca pensar en este partido. Un partido muy importante porque el Nasti de Tarragona es un rival directo. Estás con solo un punto menos que nosotros y ganar en Tarragona significaría sumar tres puntos, ampliar la ventaja con el Nasti a cuatro, más el Gualabaraj, que en una liga igualada siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí en Córdoba se le ganó 2 a 0, por lo que ganando en Tarragona serían cuatro puntos más uno, entre comillas, en caso de empate a final de liga, que nos daría también que dar delante de ello. El Córdoba necesitaría puntuar como mínimo para no entrar en descenso, sobre todo si en la jornada del sábado el Rayo Vallecano gana su partido. Si el Rayo gana su partido ante el Reus el sábado, el Córdoba estaría obligado como mínimo a empatar en Tarragona para no terminar la jornada en lo que es zona de descenso. El Nastic es un equipo de los de abajo de los que más puntos está sumando. Ha sumado 13 de los últimos 24. Desde la llegada de Juan Merino es un equipo que ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, y es un equipo que aunque ahora mismo haya salido del descenso después de muchísimas jornadas, porque en la primera vuelta muchísima gente, incluido hasta yo, lo daba un poco por sentenciado. Pero es un equipo que se ha reforzado bien en el mercado de invierno. Tiene la defensa a un viejo conocido del Córdoba, y además que le tenemos un gran recuerdo, como es Yago Buzón. Pero ojo con Juan Muñiz. Es un zurdo que lanza muy bien las faltas y que ya ha hecho algún gol de falta esta temporada con el Nastic, por lo tanto, intentar evitar un poco las faltas al borde del área, porque tiene un guante prácticamente en su pierna izquierda. Emaná, que vuelve después de la gran temporada que hizo el año pasado, es un jugador que se mueve ahí en la media punta, que es precisamente lo que al Córdoba en las últimas jornadas más le cuesta defender, el media punta del equipo rival. Y a su delantero, que ocupa plaza de extracomunitario, Ojeda. Ojeda es un jugador, un delantero muy rápido, muy hábil, y que está haciendo goles. Está siendo una de las revelaciones en las últimas jornadas. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sobre todo en este aspecto. Es un equipo que viene en buena dinámica. Hoy, el entrenador ha hecho una rueda de prensa que ha llamado un poco la atención, porque ha dicho que no le están gustando las cosas, como se están haciendo esta semana. Y según dice la prensa de Tarragona, iba un poco por emanar. No sabemos si el entrenador Juan Merino lo hace para motivar a sus jugadores, para que no se duerman, después de que, como las cosas van bien en las últimas jornadas, para que no se relajen. Pero parece ser que ha podido haber un incidente con Emanay, y a lo mejor el entrenador decide no ponerlo de titular el partido del domingo. Pero si juega es un media punta, que ya lo conocemos, que el año pasado ya nos lió el taco. Todos recordaremos el partido del año pasado en Tarragona, donde el Córdoba hizo un 4-4, un resultado pocas veces que se da en el fútbol, donde Florín metió cuatro goles y no nos sirvió para ganar el partido. Por lo tanto, el Córdoba, como ya sabemos, con la baja de Juli, por lesión, y con la baja de Domingo Cisma, por sanción. Si vuelve a la línea de defensa de tres centrales, pues cabe la posibilidad que vuelva a jugar con Villimine, que ya está apto para jugar, o incluso que pueda poner al uso de central, si quiere seguir con lo que es el mismo esquema que utilizó en la última jornada de liga. Partido muy importante, sumar tres puntos, teniendo en cuenta que luego tenemos dos partidos consecutivos en casa, daría una gran botella de oxígeno para el equipo. Y respecto a Nasti, lo que he dicho, sobre todo cuidado con Juan Muñiz, cuidado con su delantero centro Ojeda, y con Emanasi finalmente juega. Un abrazo, profesor, y otro para ti, Rafa. Pues le damos las gracias a Juan Antonio, de Deporte Cordobés, por esa previa 2.0 que nos ha enviado. Y también, como todos los viernes, la pizarra del profesor Sedano. Le hacemos la radiografía al rival del Córdoba, al Nasti de Tarragona. Recuerden, el próximo domingo a las 6 de la tarde, en el Noestad, y Rafael, ¿seña de identidad de este equipo? Bueno, vamos a ver. Ya tenemos aquí la pizarra. Gire algo más. Este equipo está jugando actualmente el mismo sistema que está jugando el Córdoba. El 3-5-1-1. Tres marcadores atrás. Un hombre ancla por delante de los tres marcadores. Dos futbolistas por delante del hombre ancla. Dos bandas, dos carriles. Dos carriles. Una media punta y un punto. Esto en ataque. 3-5-1-1 en ataque. En defensa sería 5-5-4-1. Esto sería en defensa. Los dos carriles se replegaban atrás. Se formaba una línea de 5 atrás. Otra línea de 4 aquí, en la sala máquina. Y un punta. Pero como vamos a hablar en ataque con ellos, pues entonces los carriles vamos con ellos. ¿Qué pasa con este equipo? Este equipo está compuesto por Reina, Manolo Reina en la puerta. Un buen portero que ha estado lesionado. Zaha lo contrataron y ahora lo ha contratado en Zaragoza. Pues este portero el otro día estuvo sensacional en Zaragoza. Luego está Dicter, Morenito, pero juega aquí, en medio, Suzuki, el marcador derecho y Boussón, el futbolista que estuvo aquí en Córdoba, de marcador izquierdo. con dos carriles. Uno, Loreto, Lobato, perdón, Lobato por la derecha y Mosa por la izquierda. Estos dos hay que tener mucho cuidado con ellos porque se presentan en ataque continuamente, continuamente en ataque por las orillas. son los dueños de las dos orillas estas de las dos bandas. Lobato, Mosa. Se le ha lesionado Luis Mi, que era un futbolista que estaba funcionando muy bien aquí y sacandrá Molina. Molina es un marcador pero que puede jugar de hombre ancla es un hombre arrebatador, un hombre robador, un hombre que va muy bien en el juego aéreo, que no pierde la zona, que da equilibrio, que corta y toca, corta y toca y aquí hay dos futbolistas muy importantes. Munina, que es otro morenito y un futbolista importantísimo que lleva todo el fútbol ofensivo y que tiene una calidad enorme que se llama Tejera, jugaba en el Mallorca y que está jugando, lleva dos años jugando ahí. Tejera, un futbolista que se presenta mucho en ataque, el morenito también se presenta mucho en ataque y ahora nos vamos al cañonazo, el mejor futbolista que tiene que se llama Emaná. Emaná juega aquí, arma libre, libertad de movimiento, se viene por aquí, se viene por acá, no trabaja casi nada en defensa, se queda aquí cuando hay que replegarse, el que baja es el otro, él se queda ahí, es un futbolista con una calidad enorme, un futbolista de primera división, un futbolista que está ahí porque su representante es el presidente del Nasti si no lo estaría y arriba está jugando un tal Delgado que es un argentino que está haciendo gol, entonces este equipo ha mejorado muchísimo, ha mejorado porque Emaná ha perdido 15 kilos, ya está en su peso, porque Tejera está funcionando, porque los dos carriles funcionan muy bien, tanto Lobato por la derecha como Mosa por la izquierda y Delgado que está haciendo goles. Habrá claves para que el Córdoba pueda afrontar este partido con garantías, ¿cuáles son las claves? Las vamos a ver también en pantalla a la vez para que los telespectadores también lo tengan claro, pizarra, clave y más también del partido. ¿Cómo puede ganar? ¿Defender lejos de su portería? A ver, el Córdoba no puede defender aquí, si el Córdoba desciende aquí, entonces estamos perdidos, entonces no estamos con el culo aquí pegado, aquí no podemos defender, entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues yo recomiendo que defendamos lejos, defendamos lejos, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene el defender lejos? Pues anularle la línea de pase a Tejera y anularle la línea de pase al chico de esta marinda y anularle la línea de pase a Molina y sobre todo a los dos volantes. Segunda. Segunda clave, combatir con éxito las bandas del Náctil. Exactamente. Banda Lobato, banda Mosa con dos S, Mosa y Lobato. Entonces nosotros tenemos que poner aquí dos futbolistas que vayan con ellos a donde sea posible porque no lo podemos dejar. Si nos podemos dejar que penetren aquí tenemos problemas porque se van a presentar Tejera, se van a presentar Maná, se van a presentar Delgado y nos van a liar. Entonces hay que tapar las bandas mediante un repliegue intensivo de los dos carriles nuestros que pueden ser Ríos o Antoñito y Vítolo. Tercera clave, anular con marcaje agresivo a Tejera. Exactamente. Este hay que anularlo. ¿Quién sería el encargado? ¿El medio centro defensivo? Claro, el Ancla, el Edu Ramos este tiene que encargarse de él. Tiene que encargar de él pero bueno, pero ya. Esperemos no decir el lunes que Tejera ha sido el que ha movido al rival. Puede ser, que lo digamos. Siguiente clave que tiene que tener en cuenta el Córdoba no dejar pensar a Emaná. Eso ya es básico. Si tú dejas pensar a Emaná no ganas. Así te claro, te lo digo hoy viernes. Si lo dejas que se dé la vuelta, si lo dejas pensar, si lo dejas dos minutos que él haga pa, 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 haga dos paredes, haga dos desmarques de ruptura, haga dos desmarques de apoyo, no ganas. Ahora, si tú le metes aquí una presión, un marcaje férreo, que el marcaje férreo tiene que ser con uno de los centrales, uno de los centrales tiene que venir aquí a marcar lo que viene aquí, este central, que viene para acá, este central. A la zona. A la zona, pero dentro de la zona a muerte al hombre. Es decir, que hay que dejarlo aquí y el otro central con este. Siguiente clave que tiene que tener en cuenta Carrión, por si quiere sacar algo positivo del nuevo estado y zona presionante en la sala de máquinas del Nasti. en la sala de máquinas del Nasti. Aquí una zona presionante. Aquí metemos a tres para combatirle los tres y la media punta nuestra aquí y sería uno, dos, tres, cuatro contra uno, tres de ellos. Entonces resulta que aquí le ganaremos la superioridad numérica, le presionaremos para qué, qué objetivo, robar y salir rápido a la contra donde Rodri y donde la media punta nuestra la puede liar. Última clave que vamos a ver presentación en ataque por sorpresa de los hombres de la segunda línea. Claro, si Lara no se presenta, si el otro chico, Agusa no se presenta, si... Lo que hizo Alfaro en el gol del otro día. Exactamente, si Marco vio Alfaro no se presenta, vamos a aislar a Rodri y si aislamos a Rodri contra uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis aquí, nosotros no podemos meter un gol. Ahora, si nos presentamos por sorpresa cogiendo lo desorganizado el sistema defensivo, entonces podemos ganarle. Pues estas son las claves del partido, ya hemos dicho cómo juega el Nástic. Vamos a ver si Luis Carrión entrenador del Córdoba pues también opina lo mismo que el profesor Ciudadano. Sí, el Nástic es un buen equipo. Entraron en una dinámica mala a principio de temporada, pero es un equipo que el año pasado hizo playoff y bueno, han tenido alguna baja, pero se han reforzado bien. Es un equipo que está haciendo buenos partidos últimamente, yo creo que de los de abajo es el que mejor está sacando los partidos, luego aparte, el día del Alcorcón empató, pero está haciendo cosas muy bien y yo creo que es un equipo que está en alza y será un partido complicado, pero un partido como todos los de segunda en el que podemos ganar si hacemos cosas bien. Con buen trabajo, está jugando con línea de tres atrás, que siempre se dice cinco, dos, yo creo que es más un tres, cinco, dos. El otro día, por ejemplo, con nosotros jugó Pedro y Mariano, que son Pedro es extremo y Mariano es lateral muy ofensivo, con lo cual no son cinco, tres, dos, son tres, cinco, dos desde mi punto de vista. Ellos juegan también con, han estado jugando con Lobato y con Mosa, Lobato en pierna cambiada y Mosa en banda izquierda. Luego tres centrales que van bien a la presión hacia adelante, que son valientes. Luego gente arriba dinámica como Emaná o Delgado y si no está en Emaná o Delgado pues si están Barreiro o Álex López, que son totalmente diferentes. Luego gente dentro de trabajo con Madinda, que es un buen jugador, creo que Luis Mesa está lesionado. Y Tejera, Cordero, Juan Muñiz, mucha gente buena por dentro y es un equipo que a mí me gusta como está haciendo las cosas, pero nosotros también estamos haciendo cosas bien desde hace tiempo, creo yo, a pesar de que los resultados solo nos sonrieran el domingo pasado. y vamos a ir ahí a hacer un buen partido, lo que te digo, tratar de aprovechar que es un equipo que va arriba a la presión para tratar de, nuestra idea que es la de siempre tratar de jugar y tratar de llegar a campo contrario con espacios y presionar arriba si se dé. Hemos trabajado durante toda la semana y creo que puede salir bien. Antes siempre se piensa que va a salir bien todo. Análisis de Luis Carrion del Nasti de Tarragona, muy similar al que ha hecho Rafael Sedano. Vamos a dar paso a la publicidad. Dice que un equipo que el año pasado jugó la fase de ascenso y nosotros también. Igual que el Córdoba. Y nosotros también. Bueno, pero luego lo ha analizado bien cómo está jugando esta temporada y sobre todo en los últimos partidos. Damos paso a la publicidad. Posteriormente seguimos hablando de...